Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar el OBS Studio para vuestro ordenador de una manera sencilla y rápida. Para todos aquellos antes de empezar con el vídeo que no sepáis lo que es, es básicamente una aplicación totalmente gratuita que nos va a permitir transmitir en directo en Twitch, en YouTube, en Facebook, en muchas plataformas de streaming de una manera sencilla y muy cómoda. Y lo bueno de esto es que la aplicación es totalmente gratuita. Así que bueno, para poder descargarlo vais a acceder a la descripción del vídeo, ahí os he dejado un artículo en mi página web donde os explico un poco más sobre la aplicación y que posteriormente actualizaré también para hacer un tutorial para enseñaros cómo emitir en directo mediante las principales plataformas de streaming que hay. Y bueno, para poder descargarlo hay un enlace que os va a poner clic aquí para descargar. Una vez allí, hacéis clic y os va a llevar a esta página y en esta página vamos a seleccionar la opción de Windows. Marcamos la opción de Windows, esto nos va a redirigir a esta página de aquí. Automáticamente se nos va a abrir este cuadro que es para poder guardar el instalador. En el caso de que no se os haya abierto automáticamente ese cuadro, podéis darle aquí donde pone Try Again y ya estaría y se os abriría de manera manual. Una vez que se ha descargado, le damos doble clic para abrir el instalador y esperamos un poco. Es posible que nos pida los permisos de administrador, se los vamos a conceder marcando la casilla de sí. Y listo, aquí ya se nos ha abierto lo que viene a ser el instalador. Le vamos a dar a siguiente, siguiente, dejamos esto por defecto, le decimos siguiente y esperamos a que termine de instalarse. Vale, listo, ya tendríamos instalado el OBS, le daríamos a Finish. Bueno, esto sería básicamente el tutorial para poder descargarlo e instalarlo. Como veis, es muy rápido y muy cómodo. Bueno, a mí me está dando aquí un pequeño error porque como estoy aquí en una máquina virtual, como estáis viendo, estoy en una máquina virtual y seguramente me falta algún driver o lo que sea para que pueda abrir el OBS Studio. Pero bueno, a vosotros no va a dar ningún problema de este estilo porque al ser vuestra máquina y tener todos los drivers instalados, os va a funcionar sin ningún problema. Y yo como tengo una máquina virtual, pues por eso que es la máquina virtual con la que yo hago los tutoriales, etc. Pero bueno, lo que os iba diciendo es que si es la primera vez que pasas por mi canal, suscríbete marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo vídeo. Y no olvides dejar tu comentario, qué tal te ha parecido el vídeo y también estaros atentos al canal porque voy a hacer próximamente un tutorial en el que os voy a enseñar cómo emitir en directo con esta aplicación en las principales plataformas que hay de streaming. Así que bueno, dicho todo esto, nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.